Amigos de Tardes de Café Hoy se celebra el Día de San Patricio y como cada año mucha gente sale a festejar a las calles cada vez con más frecuencia Esta festividad, que antes era exclusiva de los irlandeses, ahora se celebra en todo el mundo Y en esta su sección, ¿sabías qué? Les daremos algunos datos curiosos Número 1. San Patricio ni era irlandés y ni se llamaba Patricio El nombre de este santo era Mewin y nació en Escocia a finales del siglo IV d.C. Recaló en Irlanda después de escapar de la esclavitud y allí fue donde inició una larga ruta evangelizadora Una leyenda milagrosa pesa sobre su figura, liberó a Irlanda de serpientes Aunque realmente esta especie no existe en todo el país, salvo que se acuda a un zoológico Algo que sí sucede por ejemplo en Reino Unido Número 2. El primer gran desfile de San Patricio fue en 1996 Es cierto que San Patricio se celebra sobre todo en Irlanda desde hace mucho tiempo Pero el primer gran desfile tuvo lugar en 1996 en las calles de Dublín Con el objetivo de ensalzar los valores históricos y culturales de ese país Y atraer la atención de millones de personas de origen irlandés que viven en distintos países La asistencia se ha ido multiplicando año con año hasta ser un acontecimiento seguido y vivido a nivel mundial Número 4. El porqué del símbolo irlandés del trébol de tres hojas Uno de los grandes íconos de Irlanda es el trébol de tres hojas conocido como Irish Samrock en inglés Si lo vemos en carteles, videos y desfiles de este día tan globalmente irlandés Es porque lo ha utilizado el propio San Patricio para explicar con sus tres hojas la existencia de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Es una metáfora de la evangelización que tuvo la isla en los últimos resquicios del Imperio Romano Número 4. El desfile más grande no se hace en Irlanda San Patricio es cada vez más global La cantidad de descendientes de familias irlandesas que emigraron a países como Estados Unidos Provoca que haya ciudades por la Irlanda en las dos desfiles de San Patricio sean multitudinarios Como por ejemplo está el de Nueva York Asisten más de 2 millones de personas cada año siendo este el más grande e impresionante de todo el mundo Número 5. El día de San Patricio en la Estación Espacial Internacional Se ha llegado a celebrar el día de San Patricio incluso fuera de nuestro planeta Precisamente en la Estación Espacial Internacional se han hecho guiños varios a esta gran tradición irlandesa No sabemos si caerían algunas cuantas cervezas pintadas de verde en el espacio Pero sí que las estrellas despreñaron a luz de ese color Así que amigas y amigos, no olviden ir a su pop irlandés más cercano Y celebrar con un vaso de espumosa cerveza verde esta singular celebración Para Tardes de Café, Luis Torres